Universidades ofertarán 25.700 espacios para estudiantes rechazados en Sinaloa, México. El acuerdo se dio entre el gobernador del estado de Sinaloa, Mario López Valdés, mejor conocido como Maloba, rectores y directores de escuelas del nivel medio superior y superior, donde se hizo el compromiso de publicar a la brevedad las listas de los espacios disponibles. Más de 11.000 jóvenes que fueron rechazados en un primer momento para cursar sus estudios de preparatoria y profesional en el nuevo ciclo escolar, tienen ahora segunda oportunidad en Sinaloa.